Hola, soy Santiago de Arlington Motors y le voy a hacer una propuesta. Usted está cansado de su auto viejo, nosotros le damos hasta 6 mil dólares de crédito en su carro y le entregamos un auto de último modelo con la promoción de cero de down payment, 49 dólares semanales y el primer pago a los 45 días. Buen crédito, mal crédito, todos están aprobados. Arlington Motors, ven, mira, te gusta, llévatelo, llévatelo y llévatelo.